Bienvenidos otra vez, acá estamos en el módulo número 5 de la ingeniería inversa de un té y hoy vamos a estar hablando del procesado de la hoja de té. Vamos a ver los distintos componentes químicos que hay dentro de las células de la hoja de té y cómo fue que los chinos a lo largo de 5.000 años por prueba y error y desarrollo de nuevas técnicas de elaboración fueron descubriendo e inventaron lo que se llaman las seis variedades de té o Liu Da Cha, las seis famosas variedades o seis grandes variedades de té que serían té verde, té amarillo, té blanco, té ulong, té rojo que llamamos té negro en occidente y el té negro chino que llamamos dark tea o té oscuro o té post fermentado. Vamos a hablar más de esas seis variedades y cuál es la definición técnica y cómo debería ser el sabor y el aroma de esas seis variedades en el siguiente módulo de este mismo curso, en el módulo 6, las seis variedades de té. Pero hoy lo que queremos ver es a grandes rasgos cuáles son los pasos de elaboración en el procesado de la hoja de té que un productor puede aplicar sobre la hoja para poder conseguir seis variedades de té con una variedad de aromas y sabores y sensaciones vocales que agobia la mente. Yo siempre digo que el té, gracias a los chinos y a los procesadores de té de muchos otros países que fueron recibiendo las técnicas chinas, dándoles una impronta y cambiándolo, existen tantos miles y miles de tés puros que pertenecen a estas seis variedades de té con una complejidad que realmente amerita pasar toda la vida de uno descubriendo, disfrutando, aprendiendo y etc. Para mí el té es el epítome de la expresión de creatividad en la gastronomía. Todavía no he visto o no he descubierto otro alimento u otra bebida que tenga la representación de complejidad de sabor y aroma como lo hay en el mundo del té. No se encuentra en el mundo del vino, ni del café, ni de los destilados, ni de los aceites, etc. El té es como si fuera el plato de un chef de autor que combina muchísimos ingredientes distintos para hacer una combinación, un maridaje, una creación de muchos sabores y muchos aromas todos juntos. Pero existen todos dentro de esta planta que llamamos Camellia sinensis. Uno puede tener un té que puede tener decenas y decenas de aromas y es un té de una sola variedad y es una hebra pura. Y eso existe, esa posibilidad de elaborar té con aroma vegetal, de espinaca, de espárragos, de algas y después de frutos secos y de miel y de flores y de frutas y de cabaña y sótano y bosque y remolacha y tierra mojada y turba. Y todo el avenico entremedio existe por causa de que la planta de té tiene una riqueza de nutrientes y de componentes tan diverso y tan expansivo que las reacciones químicas que uno puede provocar o detener o manipular dentro de la elaboración de la hoja de té son tan diversos que uno puede obtener todos esos aromas de una sola hoja. Y por eso existen seis variedades de té distintas con sus aromas característicos que cambian por región según el terruño, según la edad del árbol, la genética del árbol. Hay más de 500 razas puras de té en la naturaleza y después hay cientos de miles de cultivares que son nuevas razas o nuevas subespecies de la planta que han sido inventados por el ser humano, que han sido desarrollados a lo largo de muchos, muchos miles de años. Así que no solamente la genética juega un rol sino también la estación, el terruño, el clima, etcétera. Y una gran parte, como vimos en el módulo número 3, de una gran parte que influye en ese inmenso y variado abanico de aromas y sabores que surgen a través de la seis variedades de té es el procesado, que es lo que vamos a ver hoy. Es más o menos el 50% de influencia de lo que termina siendo la calidad de ese té y el tipo de aroma y de sabor que ese té va a tener. Así que cuando vemos una hoja de té, cuando analizamos distintas variedades, vamos a ver muchos colores diferentes. Y hoy vamos a hablar un poquito de por qué cambia de color la hoja de té una vez que es desconectada de la planta madre. ¿Qué es lo que sucede en las células de la hoja para que pueda tener un color verde en la hebra seca, en el caso de algunos tés, manchado con distintos colores, tonalidades verdeantes, amarillentos, distintos colores de marrón, de rojo, de oscuro, hasta verde azulado a veces? ¿Por qué algunos tés son totalmente rojizos y amarronados y color café? ¿Y por qué hay algunos tés que a lo largo del tiempo van cambiando de verde hacia un color bien oscuro como un negro amarronado o un marrón negruzco? Todo eso tiene que ver con cientos de procesos químicos que están sucediendo simultáneamente en el té durante el proceso de elaboración y procesado y también posterior al proceso de elaboración y de procesado. Entonces hay tés que siguen cambiando, siguen transformándose químicamente a lo largo de los años, que son los tés que se añejan, que ya una vez que el productor terminó su trabajo de procesar el té, no terminó el proceso digamos de desarrollo de ese té y uno puede guardar ese té por muchísimos años, no tiene fecha de vencimiento y va a ser distinto cada vez que uno lo va tomando porque hay un post procesado de algún proceso químico natural. Cuando decimos proceso químico no tiene que ver con aplicación de químicos sobre la hoja, sino que es una reacción con el medio ambiente y los pasos aplicados con los químicos naturales que hay dentro de las células de la hoja de té, que en ese caso son químicos naturales, componentes naturales de la hoja, cuantos más hay dentro de la hoja es mejor. Eso lo hablamos en el módulo 2 que habla acerca de los componentes de una hoja de té, cuanto mayor cantidad de nutrientes, componentes, moléculas, mayor densidad de nutrientes, más aroma, más sabor y más interesante va a ser el resultado cuando nosotros aplicamos distintos pasos de elaboración. Así que bien, vamos a hablar mucho hoy de dos procesos químicos distintos. Uno se llama oxidación y el otro se llama fermentación. Ahora, hay muchos tipos distintos de oxidación, muchos tipos distintos de fermentación. Está la oxidación enzimática, está la oxidación térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Está la fermentación aeróbica, la fermentación anaeróbica, la fermentación láctica, málica, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a adentrar demasiado en la parte de la bioquímica, porque eso está todavía siendo estudiado hoy en día, pero sí queremos dar una clara descripción de lo que se refiere cuando hablamos de que un té es tal por ciento oxidado o tal por ciento fermentado, que sí existen ambos términos en todas las variedades de té, las seis variedades de té, excepto una que es el té verde. Así que vamos a ver cómo el ser humano aprendió a lo largo de miles de años a manipular el proceso natural que sucede en la hoja de té, que se llama oxidación en conjunto con la fermentación y cómo uno puede darle a una hoja de té recién cosechada distintas instancias o distintos tipos de oxidación y fermentación de los dos juntos o de uno o del otro y cómo eso influye en el sabor y el aroma de un té. Así que esto va a ser una explicación muy básica. Si quieren aprender muy a fondo cuáles son los procesos químicos específicos y los cientos de pasos que uno puede llegar a aplicar sobre la hoja de té, vayan a hacer el curso de cata y cultura del té nivel 1, que si bien es de nivel 1, nosotros volcamos toda la información de las universidades chinas, de lo que se sabe hasta hoy en día, en explicar estos procesos con mucho más profundidad y después catar decenas y decenas de té para respaldar ese conocimiento teórico. Pero grandes rasgos, vamos a hablar de oxidación y fermentación. Básicamente, cuando uno desconecta una hoja verde de la planta viva de té, las células están bien encerraditas y todavía vivas. Están cumpliendo sus funciones naturales. Unas células como una mini fábrica que provee nutrientes, hace limpiezas, hace una división celular para que la planta crezca, recibe cosas del exterior y después elimina o bota cosas por otro lado. Y eso hace que un organismo vivo pueda continuar reproduciéndose, creciendo, multiplicándose, etcétera. Así que cuando nosotros desconectamos la hoja de té de la planta, por lo general, es color verde. Sí hay algunas hojas de té que son medio rojizas o que tienen pelusa blanca, etcétera. Pero por lo general, el grueso, la mayoría de las plantas de té en el mundo, las hojas vivas en la planta son verdes, con alguna, algún que otra tonalidad. Sabemos que ese color verde es mayormente debido a la clorofila, que refleja a nuestro ojo un color verde. Así que nosotros vemos esa hoja viva de color verde. Pero si nosotros cosechamos la hoja, la colocamos sobre una mesada o un estante, la dejamos ahí, al igual que en el otoño, cuando se caen las hojas verdes de los árboles, eventualmente esa hoja de té se va a ir muriendo, marchitando y eventualmente va a empezar a cambiar de color. De verde claro a verde oscuro y eventualmente se pone o rojizo o un color cobrizo o amarronado o directamente se va poniendo negro en el tiempo. Ese proceso natural de cambio de color de la clorofila verde a otras tonalidades de amarillo, rojo, marrón o negro, se llama oxidación. La oxidación, ese tipo de oxidación en particular que se llama oxidación enzimática, sucede porque dentro de la hojita, dentro de las células, hay una sustancia química, una molécula que se llama polifenol oxidasa y se encarga, esa enzima, una enzima es un tipo de proteína que hay dentro de la hoja de té, esa enzima que se llama polifenol oxidasa se encarga de disparar un proceso proceso de rotura de moléculas y combinación de otras moléculas cuando entra oxígeno dentro de la célula de té. O sea, cuando una hoja de té se empieza, uno la desconecta de la planta madre, se empieza a marchitar, eventualmente las paredes celulares se rompen, se rompen y empieza a ingresar oxígeno dentro de esa célula y ahí dispara un proceso natural que uno no tiene que hacer nada para que eso suceda. Lo mismo pasa cuando uno tiene una palta o un aguacate o algún tipo de manzana o de pera y uno corta la carne de esa fruta o de esa... también pasa con los vegetales y expone el interior de las células al oxígeno del ambiente. A los pocos minutos y más agresivamente a las pocas horas, empieza a cambiar el color de las células expuestas al oxígeno. Eso se llama oxidación y es parte del proceso hasta de nuestros mismos cuerpos y organismos y de todas las frutas y verduras y plantas que hay en el mundo. Así que si uno no hace nada, la pared celular se empieza a debilitar, eventualmente se rompe, ingresa oxígeno y empieza un proceso de descomposición orgánica que se llama la oxidación. Por otro lado, lo que se llama la fermentación, en este caso bacteriana, que la lleva a cabo una serie de bacterias y de levaduras que viven felizmente sobre la superficie de la hoja de té. Es decir, si yo voy al monte o al campo de té y recolecto hojas, cosecho hojas de té, sobre la superficie de esas hojas vivas va a haber todo un microbioma, es decir, todo un mundo de microorganismos, mayormente unos 90 tipos de bacterias y de levaduras, etc. La mayoría de esas bacterias y levaduras son beneficiosas para la hoja de té, viven ahí en algún tipo de convenio con la hoja, protegiendo la hoja de otras bacterias malas o de insectos, etc. y nutriéndose de lo que la hoja va produciendo. Esas bacterias, a la hora de procesar la hoja de té, van a jugar un rol muy importante, además de las levaduras, en cuanto a lo que es la simplificación de azúcares y algunos otros procesos que no son específicamente resultado de la oxidación. Así que, cuando hablamos del procesado del té, muchos libros equivocadamente dicen que no, que el té no se fermenta, que hay un solo tipo de té que se fermenta, que son los tés fermentados, lo cual vamos a ver que ni siquiera existe en sí, sino que se llama post-fermentado, y que todas las otras variedades de té solamente se oxidan o no se oxidan. Pero la fermentación, los chinos estaban equivocados cuando hablaban de la fermentación. Los chinos históricamente siempre lo llamaron fermentación y no hablaban de la oxidación. Entonces, hubo como una pica, como decimos, una disputa entre Oriente y Occidente por muchos años, hasta que en el 2018 hicieron un estudio definitivo en una universidad china donde cosecharon hojas de té, lavaron una parte de las hojas con una sustancia totalmente esterilizante para lo que serían las bacterias y las levaduras, que esterilizó toda la superficie de las hojas y la otra parte la dejaron así como estaba con todas sus bacterias y levaduras vivas en la superficie. Comenzaron a procesar ambos lotes de hojas de té de exactamente la misma forma, oxidando y resulta ser fermentando el té, es decir, haciendo a propósito que las células se expongan al oxígeno para poder hacer té rojo. Té rojo en China lo llamamos té negro acá en Occidente, que los europeos le cambiaron el nombre cuando llegaron, pero históricamente y hasta hoy en día en toda Asia se llama té rojo. Así le hicieron té rojo, en paréntesis té negro, que es un té totalmente oxidado y según los chinos totalmente fermentado también. Al analizar las hojas de té que habían sido esterilizadas y después oxidadas, no encontraron ciertos componentes químicos, no encontraron una intensidad muy alta de aroma y de sabor y no encontraron mucho contenido de azúcares simples. Y eso es porque no estaban vivas las bacterias y las levaduras que llevan a cabo una fermentación invisible a la par con la oxidación de la hoja. Es decir, que naturalmente cuando uno procesa té suceden las dos cosas en simultáneo. Son dos procesos que se llevan a cabo en simultáneo porque está cambiando el color de la clorofila, del color verde, en la oxidación, pero también en la superficie a medida que se van rompiendo las células, las bacterias y las levaduras van consumiendo los jugos del té y componentes de las células y van fermentando. Es decir, van produciendo, los organismos vivos van produciendo nuevos componentes y azúcares simples. Entonces el té se endulza, se pone más complejo, se pone más intenso y así fue con esos dos lotes de té. El que tenía las bacterias vivas era muchísimo más rico y de mejor calidad. Los dos se oxidaron, es decir, empezaron como hojas verdes y terminaron siendo hojas rojizas del té rojo. O sea, la oxidación de parte de las proteínas estuvo presente en ambos. Pero el que había sido esterilizado, que carecía de bacterias y levaduras vivas, era de mucho, mucho menor calidad, aroma más simple, menos complejo, menos intenso, no tanto sabor, no tan dulce, no tanto cuerpo. Así que ahí definitivamente publicaron en este paper científico de que el té se oxida y se fermenta a la par. Así que básicamente todas las seis variedades de té tiene o total escasez de oxidación y fermentación o algún grado intermedio o un grado completo o actúa directamente lo que se llama la post-fermentación bacteriana, que es un añejamiento en el tiempo. Así que vamos a ver cómo es que más o menos se pueden manipular estos dos procesos químicos para obtener distintas variedades de té. Y en el módulo que viene vamos a ver un poquito más específico qué produce en sabor y aroma en cada una de las seis variedades y cómo debería ser el aspecto de la hoja para saber de que ese té fue bien procesado. Lo primero que tenemos que entender es que la oxidación enzimática, es decir, este polifenol, este tipo de enzima o proteína, que lleva a cabo ese proceso natural de cambiar el color del té y un poco el sabor y el aroma, puede ser desactivada. Esa proteína se puede desactivar. Es decir, se puede prevenir la oxidación en un té. ¿Y cómo se hace eso? Es muy fácil. Lo único que hay que hacer es calentar con fuego, con alguna fuente de calor. Puede ser calor, puede ser calor eléctrico, puede ser con leña, puede ser con carbón. Lo muy, muy, muy tradicional de los chinos es usar leña de madera dura o algún tipo de carbón. Entonces, desde la antigüedad, los chinos descubrieron que podían calentar la hoja de té y eso iba a prevenir que cambie de color. Iba a frenar en su totalidad y prevenir ese proceso natural de la oxidación. Pero lo primero que los chinos usaron no fue leña y poner las hojas de té directamente en un wok. Si no, lo primero que inventaron fue usar agua, calentar el agua en un wok y cuando saliera el vaporcito, colocar las hojas de té sobre el vapor. Entonces iba a una especie de estante, colocaban las hojas de té ahí y ahí subía el vapor caliente y la misma temperatura del vapor alcanzaba para desactivar ese proceso de oxidación enzimática que viene de esta proteína. ¿Cuál es la temperatura a la que esa proteína se desactiva y ya no puede realizar oxidación, ya no puede oxidar la hoja de té? Entre 70 y 80 grados de temperatura. ¿A qué temperatura está el vapor caliente de agua? Y arriba de 100 grados, porque hace falta que hierva el agua. 90, 95, 100 y ahí recién empieza a desprender una gran cantidad de vapor caliente. Así que estamos muy por arriba de ese umbral de temperatura que necesitamos para desactivar el proceso de oxidación en una hoja de té. Así que por miles de años, los primeros tés verdes que hacían eran calentados arriba del vapor de agua y eso hacía que el té verde se mantuviera bien verde, con un sabor bien verde, bien vegetal, sin que se oxide la hoja. Entonces la primera variedad que existió fue el té verde. Después, por prueba y error, fueron descubriendo las otras seis variedades. Hoy en día, gracias al emperador Zhu Yuanzhang en la dinastía Ming, que él prohibió el uso del vapor, eso después ustedes lo van a aprender en el curso de cata también, cuando hablamos de la historia y demás, entonces los chinos dejaron de usar vapor porque se prohibió y comenzaron a colocar las hojas directamente dentro de un wok, un wok como si fuera de fideos chinos, de tallarines chinos, pero en vez de poner fideos, ponían las hojas de té y hasta hoy en día saltean las hojas, es como una fritada, una salteadita, por unos pocos minutos, uno, dos, tres minutos más o menos y ese breve contacto con un wok a 150, 200 grados, 300, 350 grados, dependiendo qué té específicamente están haciendo, porque sí la temperatura del wok puede cambiar el sabor del té drásticamente, así que distintas regiones usan distintas temperaturas, pero siempre muy, muy arriba por 70, 80. Entonces los chinos lo saltean y eso ya frena el proceso de oxidación, no va a haber oxidación en ese té durante el procesado, y ahí pueden pasar a los otros distintos tipos de pasos. Así que no solo se puede usar la aplicación de calor para detener la oxidación en el té verde, sino que se puede permitir que un té se oxide hasta cierto punto, una parte nada más, y ahí aplicar el calor, ya sea vapor, sumergir la hoja en agua hervida, que es otra técnica que se usa en algunos lados, o saltear la hoja de té en un wok, y ese té se va a quedar con ese estado parcial de oxidación que alcanzó en el momento de aplicar el calor sobre las enzimas de la hoja. Es decir, si yo quiero hacer té u long, lo que puedo hacer es esperar un rato después de cosechar la hoja de té, y voy a empezar a ver, hay formas de provocar esto lentamente, de forma controlada, que es como se obtienen los mejores té u long de mayor calidad, y yo voy a ver que de los bordes del té se va a empezar a poner rojo. Rojo. Que es el color de la oxidación, color de óxido, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué cordillera estoy y qué técnica estoy haciendo, y si quiero más floral, más frutal, o alguna fruta tropical en el medio, yo permito que haya una oxidación parcial que empieza en los bordes y va hacia adentro, y cuando llega el porcentaje de borde rojo, corazón verde, que yo quiero va a tener un aroma y un sabor especial distinto a un té verde que tiene 0% de oxidación, y ahí yo paso ese té por el wok caliente o alguna otra fuente de calor y frena esa oxidación en sus pasos. Ahí es donde está. La oxidación se permitió hasta cierto punto y ahí quedó desactivado. Eso es lo que básicamente es un té u long, un té semi-oxidado y semi-fermentado. Ahora, en chino se llama lüye, shang hong bian. Lüye es hoja verde, shang hong bian es el borde rojizo, el borde de la hoja que es como color rojo. Es una oxidación parcial. No es totalmente oxidada la hoja y totalmente color cobrizo, rojizo, amarronado, sino que es solamente un bordecito. Eso va a ser muy distinto al sabor del té, el aroma de un té verde o de un té rojo o de las otras variedades. Así que se puede aplicar el wok o el vapor o el calor de agua hervida en cualquier momento, pero vas a estar haciendo una variedad distinta. El verde y el amarillo es 0% oxidación. Verde y amarillo se activa, perdón, se desactiva ese proceso de oxidación muy, muy temprano después de la cosecha. Después de un leve reposo para que las hojas se ablanden un poquito, ahí se aplica el calor y nunca empieza el proceso de oxidación. En el caso de los hulón, es una oxidación parcial acompañada de una fermentación bacteriana parcial. Bien. Así que aplicación de calor en momentos justos va a frenar y desactivar este proceso de oxidación. Eso es muy importante porque es uno de los pasos que usaron los chinos desde antaño para obtener distintos sabores y se aplica en todas las variedades de té excepto el té blanco y lo que llamamos té negro en occidente que en realidad se llama té rojo en Asia. Bien. Cuando vamos al té blanco, acá vamos a hablar un poquito no solo para el té blanco porque se puede usar esta diferencia de técnica para casi todas las variedades de té dependiendo de dónde uno está. Tenemos la diferencia de usar el sol y la sombra para asistir en la oxidación y fermentación de las hojas de té o en el secado de las hojas de té. Todas las variedades verde, blanco, amarillo, hulón, rojo, postfermentado, todos necesitan al final de su proceso de elaboración necesitan secarse. Sí o sí hay que secar ese té para que no siga perdiendo aroma y sabor y para que no se pudra, que no le crezca un moho y que se pudra. Así que cuando yo estoy procesando el té en distintos momentos uno puede dejar que las hojas se marchiten, es decir, que descansen, que se deshidraten un poquito, que pierdan un poquito de humedad de sus células que se relajen, que se ablanden o que directamente se terminen de secar del todo bajo los rayos del sol o a la sombra con un leve vientito, una leve brisa. Que eso va a llevar a dos cosas distintas dependiendo del té. Porque los rayos UV del sol, especialmente los rayos ultravioleta que bajan del sol no solo van a calentar la hoja de té como nos calientan a nosotros cuando nos ponemos bajo el sol a broncearnos, sino que pueden llegar a quemar el té, pero si el productor es muy hábil se va a asegurar de que eso no suceda, pero sí los rayos del sol van a entrar a la célula y acá dentro de la célula va a romper recordemos que un rayo ultravioleta es radiación. Por eso si vos te quedas bajo el sol demasiado tiempo te empieza a quemar la piel, el rayo UV entra a las células de tu piel que están vivas y no es que te rompe la piel y empiezas a sangrar, sino que ingresa a la célula sin romper la superficie y empieza a causar daño dentro de la célula sin que la célula esté abierta. porque es una radiación solar que penetra la pared celular sin romperla y eso sucede con el té cuando pasa el tiempo bajo el sol. El rayo UV no rompe la célula, o sea, no causa oxidación inmediatamente, pero sí rompe algunas moléculas dentro de las células de la hoja de té. Entonces libera nuevos aromas, nuevos sabores, nuevos componentes sin la necesidad de que haya oxidación. sin necesidad de romper la pared celular y que ingrese oxígeno. Así que, en el caso del té blanco, es muy importante hacer té blanco no en días de lluvia o días muy nublados porque no hay sol y ese sol no va a tener un efecto positivo en la hoja de té de realzar y crear más aroma, aroma más complejo, más sabor, etc. Sin que se queme. Puede pasar tiempo bajo el sol, pero no demasiado. Y si no pasa nada de tiempo bajo el sol porque está lloviendo o porque está nublado, ese va a ser un té blanco de menor calidad siempre. Necesita sí o sí el sol. ¿Está bien? Y el sol juega un papel muy importante en el caso de lulón, en el caso de los rojos también, etc. Dependiendo de qué tipo de variedades estamos haciendo, puede que sí o sí tenga que tener sol, que tenga que tener sol y sombra varias veces en ciertos momentos del día o puede estar prohibido que esa hoja de té una vez que fue recolectada y cosechada que vea el sol porque el sol interferiría para mal en ese procesado de esa variedad en particular. Así que eso es básicamente el paso decisivo es que el té blanco va lentamente secándose, deshidratándose de a ratos bajo el sol y después bajo la sombra intermitentemente según el criterio del productor o de la productora y eventualmente sí, se marchita tanto, se ablandó tanto la hoja de que ya las células se empiezan a romper, se empiezan a abrir las células y al romperse y abrirse algunas de las células ingresa oxígeno y empieza a cambiar el color de esas células debido justamente a la oxidación. Así que ese polifenol oxidase empieza a oxidar y el té blanco siempre va a tener como unos manchones de rojo, de marrón, de verde medio amarillento, como que va a haber distintas tonalidades sobre el té. De hecho, cuando un té blanco es solamente verde, 100% verde sin tonalidades de oxidación, se considera un té blanco de lluvia. Como estaba lloviendo, no hubo ese secado lento durante dos o tres días, sol y sombra, sol y sombra, así que lo mandan a secar en un deshidratador o un horno o un secador y carece de la oxidación parcial que necesita para ser más dulzón. No hay esa fermentación debido a estar apilado por tantos días. La fermentación tarda, así que cuando estaba apilado el té bajo el sol o en la sombra, las bacterias están trabajando. Es decir, yo cosecho el té, veo que está lloviendo, lo mando a secar, no le di tiempo ni para que se oxide ni tampoco para que las bacterias fermenten. Y ahí ya seque un té que va a parecer mucho más a un té verde que a un té blanco. Va a carecer de dulzor, de complejidad y demás. Por falta del sol y porque no se realizó el proceso lo suficientemente lento como para que tenga ese desarrollo natural. Bien, ahora pasamos a lo que serían los tés rojos que llamaríamos té negro en occidente. Pero primero, antes de pasar a eso, me gustaría volver al amarillo porque muchas personas creen que está bien y que es correcto decir que el té amarillo es un tipo de té verde. Pero acá tenemos que dividir según la definición técnica de las seis variedades y decir que el té amarillo no es un tipo de té verde. Puede ser que el té amarillo comience a procesarse como el té verde con la aplicación de calor en wok. Pero hay una diferencia muy muy grande y por esto los chinos que tienen la palabra final por haber inventado las seis variedades de té difieren con que el amarillo es un subtipo de té verde porque no lo es. Si bien se desactiva la oxidación después lo que se va a hacer es que esa hoja que no tiene nada de oxidación no tiene el cambio de colores bien verde esa hoja se va a fermentar se va a fermentar bajo una tapa de metal o de bambú o envolviendo la hoja que en ese momento es verde en un paño húmedo o dentro de un papel húmedo tapándolo sofocando esa hoja de té intermitentemente durante varios días donde se envuelve se le deja fermentar un par de horas y se vuelve a calentar en el wok decenas y decenas de veces van a calentar la hoja de té la envuelven o la tapan y eso hace que la humedad y el calor de la hebra quede atrapada está como atrapado en un bollito envuelto o tapado o sofocado como se llama en chino y ahí es ese ambiente con oxígeno fresco mucha humedad y mucho calor porque está recién calentada la hoja es perfecto para que las bacterias y las levaduras fermenten la hoja pero la oxidación ya fue desactivada en su totalidad por la primera aplicación de calor así que técnicamente un té verde es 0% fermentación y 0% oxidación un té amarillo no tiene oxidación enzimática puede que no sea tan verde y sea un poquito amarillentado por causa de la repetida exposición al calor y eso degrada la clorofila no por oxidación enzimática sino por una sobrecocción de la clorofila que se empieza a desmoronar se empieza a deformar entonces la hoja se pone un poco amarilla como cuando uno cocina demasiado tiempo el brócoli que se pone medio amarillentado ya no es el verde vibrante esa es la razón por la que el té amarillo es un verde amarillento pero si se fermenta a lo largo de 2, 3, 4, 5 días dependiendo de la técnica y de la región y hay una fermentación bacteriana y micótica que quiere decir de las levaduras de algún tipo de hongo donde esos microorganismos van a liberar un montón de aminoácidos y azúcares en ese té amarillo el paso de la sofocación de la hoja nunca se aplica al té verde y todo té amarillo lleva a ese proceso así que sí o sí hay que hablar de que son dos variedades distintas por la composición química y la técnica de elaboración y procesado así que el amarillo es la única variedad de té que tiene una disparidad entre oxidación y fermentación nada de oxidación enzimática pero un montón de fermentación bacteriana y micótica todas las demás variedades van de la mano y son ambos ausentes o están los dos en un porcentaje intermedio o total así que la variedad de té amarillo es muy especial y ese proceso es muy dificultoso así que muy pocas personas se dedican a hacer eso o siquiera saben hacerlo y todos están dentro de China hay unos 14 15 tés amarillos en existencia y uno solo los consigue si le encargan directamente a la mano del productor y que te aparta medio kilo un kilo dos kilos son bastante caros porque el chino o la china que está haciendo el té amarillo no puede dormir así que está despierto días y días y días haciendo tu té amarillo y no hace té amarillo de más para poner en la góndola o en el en el tea shop o en la tienda de té para ver si se vende o no es demasiado trabajo entonces todo el té amarillo que hay se consume en su totalidad a menos que uno vaya y consiga personalmente té rojo que llamaríamos té negro en occidente es muy fácil esto se amasa o enrula o enrolla el té para romper todas las células por completo para que la totalidad de la hoja se oxide y a la par toda la hoja se va fermentando así que este proceso lleva varias horas y ahí lo que vamos a terminar teniendo es una hoja totalmente rojiza casi sin nada de verde porque uno al agarrar las hojas verdes que nunca pasaron por ningún tipo de calor recordemos que para hacer té rojo no se aplica calor hasta el final que hay que sacar el té así que acá lo que vamos a querer es poner el té para que se relaje para que se marchite después se va a empezar a amasar como si fuera un pan con la mano o con una enroladora o una amasadora y uno empieza como la idea no es romper la hoja en pedacitos no es triturar la hoja sino amasarla para liberar el jugo de todas las células que hay en la hoja para que oxígeno ingrese a todas las células de la hoja o de la mayoría de las células de la hoja para que haya una oxidación total ahora en el té industrial se hace a las apuradas entonces ponen el té en una máquina que rompe todo y si tritura la hoja en pedacitos chiquititos con un montón de oxígeno y calor y vapor y eso hace que a lo largo de una hora una hora y media ya toda la cantidad de ese té al estar roto en pedacitos y triturado se oxida inmediatamente y ya a la hora y media ya está 100% oxidado pero ese procesado industrial en fábricas grandes no produce hoja entera produce té en polvo o té en fannings o té en polvillo té roto quebrado y triturado y ese tiempo no es suficiente para que las bacterias pueden fermentar los azúcares de esa hoja así que el té negro que llamaríamos o té rojo en Asia industrial con esa oxidación acelerada por directamente picar y cortar y triturar la hoja tiene muy baja complejidad muy bajo dulzor no es muy aromático no es muy sabroso y no es muy dulce suelen ser bastante astringentes y suelen carecer casi de sabor pero porque solo se oxidaron y no le dieron el tiempo para que se fermente la forma tradicional que los chinos inventaron de hacer té rojo es amasar a mano o con una pequeña máquina suavemente pero lo suficiente para romper las células sin triturar la hoja y después colocar el té en algún recipiente o bandeja o canasta y permitir que el mismo calor del té y el oxígeno que va circulando fermente y oxide lentamente ese té para que sea sí bien rojo bien color rojizo pero que tenga toda la complejidad invisible que traen las bacterias de liberación de azúcar simplificación de azúcar y la creación de un montón de otras sustancias como en el paper científico que mencionamos con los dos lotes ¿qué sucede con el sabor vegetal de la hoja cuando hacemos té verde o té amarillo? ¿cuándo permitimos que la hoja se oxide? en el té blanco pasa por notas florales notas a miel algunas notas a frutos secos a brote de soja o de soya de legumbres fríjoles porotos carotas judías etcétera y pasa por como un proceso de endulzarse después ya con los hulón con sus distintas distintos estilos en las distintas cordilleras pasa por todo un abanico de flores y de frutas por lo general frutas amarillas frutas verdes frutas exóticas etcétera y algunas frutas oscuras también fruta de drupa o de carozo y después ya cuando estamos trabajando con un té rojo que es casi totalmente oxidado y fermentado o totalmente oxidado y fermentado dependiendo de qué tan completo dejemos ese proceso ya el aroma y el sabor del té se pone muy frutal maltoso azucarado puede tener caramelo puede tener aroma a cacao acebada a distintos tipos de semillas o cereales calientes malta pero principalmente fruta fruta madura fruta seca distintos tipos de frutas y a veces si pueden ser florales también flores rojas rosadas violetas etcétera así que acá también aparecen algunos cítricos en algunos procesos todo un abanico debido a todos los nutrientes que tiene la hoja de té así que bien eso es lo que es el té rojo lo dejamos oxidar y impulsamos oxidación y le damos tiempo para que a la par mientras que se está oxidando lentamente la fermentación lo acompañe y lo haga más complejo y más intenso y ya con eso llegamos a la última familia de pasos porque yo estoy salteando un montón de pasos muy 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 específicos que caen dentro de todos todos estos y uno pensará que fácil hacer té pero el oolong lleva 20, 25, 30 pasos diferentes estamos mencionando a muy grandes rasgos más o menos qué es el proceso químico que hace que puedan haber seis variedades distintas y uno de esos procesos o pasos de elaboración sería comprimir o prensar el té ahora hay un módulo entero de este curso dedicado a los tés post-fermentados así que vamos a dejar mucho de esto para ese módulo pero vamos a mencionar de que siempre que vos veas un disco de té como ven acá en la foto o una pelotita una perla de té o un ladrillo o cuadrado o fardo cualquier tipo de té comprimido dentro de un tronco dentro de un bambú en una caja etcétera una canasta siempre que veas té comprimido y compactado y prensado ese té está hecho para añejarse ya no tiene fecha de vencimiento le van a poner la fecha del momento del día de la semana del mes y del año de prensado sobre ese té para que uno sepa qué edad o cuántos años lleva post-fermentándose añejándose post-fermentación y añejamiento son sinónimos así que se post-fermenta o se añeja es lo mismo y acá qué es lo que sucede por qué comprimen el té por qué prensan y compactan el té en cualquiera de una gran cantidad de formas distintas que se colocan las hebras en una tela se cierra la tela y la tela después se coloca sobre un pedestal generalmente de madera o de piedra y se pone un peso de más o menos unos 100 kilogramos arriba y se paran encima un segundo para que todos los jugos de la hoja de té no se agrega nada de pega de plasticola de cola de pegamento nada de eso para que el té se adhiera a sí mismo sino que las mismas pectinas y jugos y colágeno y azúcares y demás forma como una especie de pega o de pegamento o de cola para que quede bien bien duro el prensado y eso lo que hace es proveer como una especie de ambiente de protección con una temperatura estable y sin que se seque demasiado todo lo que es la superficie de la hoja que contiene las bacterias y las levaduras entonces no solo hay que tener cuidado en el proceso para que no se mueran esas bacterias y esas levaduras sino que hay que proveer como si fuera una cápsula de protección un pequeño hábitat para ese microbioma de microorganismos para que a lo largo de los años y uno lo puede guardar 10 años o 50 o 100 o lo que lo que quieras porque siempre esos microorganismos van a estar ahí consumiendo carbohidratos y otras sustancias de la hoja de té y produciendo nuevos componentes y eso es la definición de la post-fermentación o el añejamiento con la asistencia de microorganismos hay un continuo proceso químico que afecta el aroma y el sabor del té entonces al pasar del tiempo después de un par de meses ya uno detecta cuando está añejando un té un cambio de sabor un cambio de aroma es como si fuera un té vivo entonces la gente paga mucho dinero justo si tienes la mala suerte de tener un gusto por tés de 30 años o compras el té y con una gran y admirable paciencia esperas 30 años para poder consumir ese té o le pagas una alta suma de dinero a alguien que ya tomó el trabajo de esperar esos 30 años y añejar el té por vos y compras esos tés que suelen ser mucho mucho más caros y ahí puedes disfrutar del sabor de un té de 30 años porque no hay forma de acelerar digamos ese tipo de proceso natural intentaron pero solo crearon una subcategoría de té que aún así después se puede seguir post-fermentando y añejando así que por eso esta porción de la hoja el té empieza verde empieza como si fuera té verde con distintas temperaturas de wok y distintas técnicas en el procesado pero empieza muy verde o color amarillento y con el pasar de los años se va oscureciendo o ennegreciendo en el tiempo por ende este té no tiene ningún porcentaje fijo de oxidación ni de fermentación lo que se le dice es que va post-fermentando en el tiempo y no se mide en porcentaje sino que se mide en años en pasar del tiempo si algunas personas llaman esta variedad de té té fermentado pero hay que entender de que no se puede llamarlo té fermentado porque no todos los tés de esta categoría se fermentan en la fábrica se le puede dar una fermentación en el galpón del procesado y de ahí prensar el té y permitir que pase el tiempo y que se vaya añejando pero algunos de estos tés no hacen eso empieza como una especie de té verde desactivan parcialmente las enzimas entonces no se oxida ni tampoco se le da tiempo para que fermente y directamente lo prensan y ahí empieza el proceso que ahí ya se llama post-fermentación porque es posterior a la elaboración en fábrica del té así que para poder decir que esta variedad de té se llama té fermentado todos sí o sí tendrían que ser fermentados en galpón y no es el caso algunos van sin fermentación otros van con un poquito y otros van con una fermentación completa pero lo que tienen en común que hay como ocho provincias distintas de China que hacen este tipo de té con distintas técnicas lo que todos tienen en común es que se añejan después se comprimen en bloques en ladrillos en discos en mini esferas o perlas y se van añejando en el tiempo todo ese tipo de añejamiento y la oxidación y fermentación que trae se tiene que llamar post-fermentación porque no es algo que sucede en la elaboración del té en sí sino posterior al procesado del té así que en chino esta variedad de té lo llaman que literalmente significa té que se fermenta posteriormente no se llama té fermentado en chino este sería el té fermentado por la clásica referencia a la fermentación bacteriana el té rojo lo que llamaríamos té negro este té es post-fermentado o otro apodo de los chinos es Hei Cha que literalmente se podría traducir como té negro que no es el té negro clásico que los chinos llaman rojo sino que tiene la connotación de un té que con el pasar del tiempo va ennegreciéndose se va oscureciendo el problema es que hay toda una confusión con los nombres de este té que lo vamos a desatar en el módulo que se trata de esta variedad en particular que a veces le dicen té rojo cuando el rojo es este este no tiene nada de rojo en absoluto a veces le dicen dark tea del inglés o té oscuro que podría ser té oscureciente sí porque es un proceso activo pero Hei Cha en chino que se escribe de esta forma Hei significa negro pero también lo podemos traducir como un verbo Hei Diao ennegrecerse volverse negro en el tiempo así que lo mejor sería llamarlo post-fermentado o aprender el nombre en chino se entiende té oscuro también té rojo no porque no es rojo el rojo es este hay toda una confusión con los nombres y dicho sea de paso algunas de las otras variedades de té como particularmente el blanco si uno lo prensa en disco o torta o pelota o ladrillo también son aptos para post-fermentar eso no los convierte en Hei Cha pero sí hace que a lo largo del tiempo se va cambiando ese té y va cambiando el sabor y el aroma y uno literalmente cada vez que va a probar el té tiene un té distinto y nuevo así que muy bien a grandes rasgos el nivel de oxidación enzimática y de fermentación bacteriana y micótica o la escasez de uno de los dos o de ambos es lo que nos da la posibilidad de tener té verde té amarillo té blanco té ulón té rojo y té post-fermentado o té oscuro después de que si un té es apto para añejar o no depende de que tan vivos están las bacterias y las levaduras o si nos gusta el sabor de ese té cuando se va post-fermentando y añejando por lo general el verde y el amarillo se toman lo más fresco posible como vimos en el módulo 2 en cadena de frío refrigerador o heladera o aún mejor freezer congelador para mantenerlos bien frescos por mucho tiempo o consumirlos muy rápido y después si uno quiere que su té cambie lo puede añejar cuidándolo de aromas ajenos etc el rayo del sol y demás pero casi siempre para añejar un té va a hacer falta que se prensa se puede hacer en hojas sueltas pero es muy dificultoso porque hay que realizar varias tareas de mantenimiento sobre ese té esto es lo que los chinos básicamente fueron descubriendo a lo largo de 5000 años de la historia del consumo del té esas técnicas se fueron pasando a distintos países y hoy en día los japoneses se especializan en hacer té verde los de India y Sri Lanka se especializan en hacer té rojo que llamamos té negro en occidente y alrededor del mundo siempre se está adquiriendo una nueva técnica por lo general asiática puede ser que se modifique un poquito o no para que más y más de las seis variedades de té se vayan pudiendo elaborar en distintos rincones del planeta ninguna de las seis variedades de té está condenada a ser elaborada en China todas empiezan en China los chinos fueron los grandes inventores de las seis variedades pero con la técnica y una planta de té en cualquier país del mundo uno teóricamente puede elaborar cualquiera de las seis variedades de té el tema es que te tiene que salir bien para que ese té sea reconocido como un té de buena calidad y por lo general las técnicas para hacer las seis variedades de té ninguna familia china hace las seis va heredando técnicas muy muy finas y específicas generación tras generación para hacer una o dos variedades como mucho en su pueblo o en su aldea o en su provincia así que no es que todos los chinos que saben hacer té hacen las seis variedades se suelen especializar en una u otra o un par así que bueno esto ha sido más o menos los procesos químicos que permiten que hayan seis variedades de té la última variedad que fue inventada fue el té blanco y desde entonces se ha estado intentando inventar una séptima variedad de té pero todavía no lo lograron así que siempre hay rumores de que no inventaron el té violeta que resulta ser un componente rojizo en la hoja de té no tiene nada que ver con el proceso de elaboración o no inventaron el té gris que resulta ser un proceso industrial que lo hace como un color medio verde grisáceo y que no termina teniendo una alta calidad de sabor y aromas en el té solo que es novedoso el color que tiene y así intento tras intento va cayendo al costado del sendero quizás algún día se inviente pero tendría que ser alguna combinación de pasos y de composición de oxidación y fermentación distinta a las que ya existen pero hay más que suficiente para aprender con lo que ya tenemos así que si hay alguna variedad de té que no probaron vayan a probarla si no encontraron nunca algún amarillo o algún té ulong de alguna de las cordilleras o un té blanco añejado o un té post-fermentado nos pueden contactar enviamos té a todo el mundo y tenemos más de 400 tés puros de todas las seis variedades de té y todas las subcategorías de tés que hay también para que uno se vaya educando y probando y por ahí descubrís un té predilecto que era justo para tu paladar o tu estado emocional de ese día y te animaste a probar algo nuevo y disfrutaste del resultado de estos 5000 años de historia y desarrollo de técnicas de elaboración así que nos vemos en el siguiente módulo ¡Gracias!